Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos esta es la nueva era de la marca Lotus porque tres nuevos modelos van a sustituir a los ya famosos Elise, Exige y Evora y bueno, estos tres modelos veteranos que han definido a Lotus durante mucho tiempo van a decir adiós de manera definitiva este año 1021 para dejar paso a una nueva serie de modelos los cuales serán totalmente eléctricos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace ya apenas unos días que se conocía más detalles sobre los próximos movimientos dentro de la automotriz británica Lotus que hablaban de novedades en forma de un nuevo modelo que se va a conocer este año 1021 y que llegaría para el año 1022 el próximo año para revelar a los, para relevar a los actuales modelos Elise, Exige y Evora sin embargo, luego de estas últimas palabras del CEO de la compañía automotriz en una entrevista este lunes la marca Lotus movió, movió ficha confirmando ya de manera oficial que sus tres actuales modelos van a terminar su producción este mismo año 1021 luego de, luego de fabricar, luego de fabricar 55 mil ejemplares los cuales se vendieron todo este tiempo sin embargo, los planes de la firma automovilística británica finalmente parecen ser mucho más ambiciosos de lo que parecía porque ya que su reemplazo no va a llegar en forma de un solo modelo sino que de tres bueno, así lo desveló la mismísima Lotus a través de un comunicado oficial y esta imagen que muestra al, al exclusivo Hypercar 100% eléctrico Evija con sus tres nuevos hermanos que parecían ser bastante diferentes uno de otros, el primero en llegar será la versión de producción de Lotus Type 131 que encaja con las informaciones que se ha ido conociendo desde en el año reciente sobre un último modelo de combustión interna bueno, no hay sin embargo detalles acerca de los otros dos automóviles que si se atiende a lo que Lotus había anunciado hasta ahora deberían ser ya automóviles 100% eléctricos Premium y bueno, las noticias hasta ahora hablaban de un todoterreno un SUV que también podía aparecer este mismo año pero a juzgar por lo poco que se ve en esta imagen ninguno parece sugerir esa clase de automóvil bueno, solo queda esperar una nueva información de la marca inglesa domiciliada en Hedgel que ofrezca más detalles sobre esto, acerca de este nuevo modelo aunque el Type 131 ya lo podríamos ver muy pronto bueno, esta nueva oleada de nuevos automóviles forma parte del nuevo plan estratégico llamado Vision 80 de la marca automotriz británica que aparte de eso pretende reubicar varias instalaciones la centralizar y optimizar la fabricación de sus nuevos automóviles e invertir más de 100 millones de libras en las instalaciones de su cuartel general en Hedgel así como la contratación de 250 nuevos trabajadores una ambiciosa estrategia que parece mostrar que los días de vacas flacas y modelos veteranos dentro de Lotus ya han culminado y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!